En menos de seis años, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo con Morena. Y ellos han destruido los sueños de miles de poblanos y poblanas que aspiraban a vivir mejor. Y quienes no cumplieron, los que no cumplieron su palabra, tienen nombre y apellido. Se llama Morena, se llama Alejandro Armenta. Él exactamente, él como senador fue quien votó en contra del Seguro Popular y votó a favor de desaparecer los fondos para seguridad pública de los municipios y las estancias infantiles. ¿Con qué cara, con qué cara se atreven hoy ofrecer la continuidad? Por eso, este mal gobierno, aquí anunciamos que se va, se va este gobierno. El policial va a ganar menos de 20 mil pesos. Todos los policiales los vamos a pagar bien para que nos cuiden. Vamos a darle dinero a la seguridad pública. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley. Aquí tienen a la mujer más valiente para enfrentar a la delincuencia. Desde aquí se los digo, basta de inseguridad, basta de tener miedo. A partir de que yo llegue a la presidencia, los que van a tener miedo son los delincuentes. Se los garantizo.